La puesta, un siluato, un tiro y un paso al frente Todo al pie, todo de pie, todo el mundo de pie No, no, acá es a lo macho, a lo macho Paso al frente, salen las bajas Paso al frente Ahí sigo, un par de bajas, paso al frente, vengan las bajas para acá Que se junten Reagrupen, reagrupen hacia el centro Reagrupen hacia el centro Una más y la próxima discusión ¡Vamos, la buena eh! Fuego a discreción al siluato ¡A corralo, a corralo! ¡Corralo! ¡Vamos! ¡A corralo, a corralo! ¡Vamos! ¡Vengan para acá, no van a caer a ti y a vosotros! ¡Ja ja 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 ja! No se podían meter después en la ultima Me voy a hacer un poquito de eliminatoria Hay que bajar ¿Quién es peor? No te pees ninguna vacía Dejá los amarillos acá, yo me echó a los dos por el otro lado Algo para el campo enemigo O hacemos baja dolor Y termina cuando quieran ustedes